Muy buenas tardes a todos, soy Trax Unuset, bienvenidos a un nuevo vídeo, primer diario de desarrollo del año y con una gran noticia, con una gran notición, y es que se viene el primer DLC de Jerseoferon 4 para Sudamérica es así, es real, van a recibir contenido los países de Brasil, Argentina y finalmente Chile esos son los tres países elegidos para este DLC, que no es una expansión al uso, es un DLC que han recibido nombrar, un Country Pack, un pack de países como ya fue el de batalla por el Bósforo, que si no recuerdo mal costó unos 15 euros, así que espero que este de manera similar no cueste 20 euros, porque no va a haber grandes novedades mecánicas de cara al juego en general, y nos confirman también que este año habrá dos DLCs este a principios de año, este pack de países, y hacia mediados, finales de año entiendo, pues tendremos una expansión grande al uso, que ya no sé qué tocarán allí, igual ya es el DLC de Bélgica, Austria, Oriente Medio, ese tipo de cosas y bueno, hoy nos van a detallar el Brasil histórico, como digo, Chile y Argentina, pues nos lo irán enseñando ya las semanas venideras, estoy grabando esto el día de antes de que se anuncie todo, así que no tengo acceso ni al trailer, ni a ningún tipo de imagen promocional extra, pero bueno, sí que tenemos aquí contenido bastante para enseñar, ¿no? En realidad, tened en cuenta que Brasil es un país que sí que participó un poquito en la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos diréis, ¿qué sentido tiene que haya un DLC para América, no? En realidad, bueno, como ya sabéis, en Hoy 4 no es que haya una cantidad excesivamente grande de países por la fecha que es, en el sentido de que hay muchos países que están bajo imperios, etcétera, etcétera entonces, bueno, bajo mi punto de vista sí que tiene sentido que haya un DLC para América ya no sólo si hubiera participado uno en la Segunda Guerra Mundial, sino porque, como ya sabéis, Jesús Fieron 4, entre otras cosas, pues habilita la posibilidad de hacer caminos a históricos caminos alternativos a la historia, en el sentido de, pues, que podamos coger, yo que sé, Argentina y acabar uniéndonos al eje y quizá, pues, unificar América Latina, ¿no? Por así decirlo En fin, Brasil, en la época anterior a 1936, pues había caído el Imperio Brasileño bueno, como ya sabéis, muchos de vosotros habréis experimentado recientemente en el Victoria 3 que también ha recibido hace poco un DLC de Brasil pues ya os sonará mucho la historia de Brasil estuvo básicamente dándose de leches con sus vecinos hubo distintas guerras en el sur de América tuvo también una especie de guerras civiles, pero bueno, en el siglo XIX Brasil básicamente es una consolidación nacional del país una lucha contra la esclavitud, también con los vecinos, como digo aquí había una especie de carrera naval armamentística con Chile y Argentina que ya sabéis que son los países hermanos del DLC que, por cierto, no sé si he mencionado, pero se llama Trial of Allegiance algo así como prueba de alineamiento, algo así es un nombre un poco pocho del DLC pero bueno, a mí no me ha gustado mucho y aquí tenemos los típicos modificadores absolutamente negativos que suelen traer los países hacia el principio de la partida movimientos separatistas economía apenas diversificada, ¿no? que también está afectada obviamente por la gran depresión y estado de emergencia que un poquito los años del 36 al 38 con Getulio Vargas como ese presidente populista autoritario y este va a ser el día de hoy el camino histórico, ¿vale? que seguramente, pues, sea el que juegue menos gente como ya sabéis, pero bueno, ya veremos los caminos alternativos más tarde esta parte histórica, pues aquí vemos un tribunal de seguridad nacional la Polanca, el estado nuevo la Universidad de Sao Paulo entiendo, para adquirir, pues, un foco nacional de investigación extra la parte histórica se va a sobreponer un poco con algunos caminos históricos pero vamos a hablar de ellos en el futuro así que de momento no contamos nada al respecto Plan Cohen, trabajar con los integralistas el estado moderno, el estado nuevo bueno, aquí básicamente tenemos una especie de reloj una especie de bomba actuando en nuestra contra que verá aumentando el apoyo de los no alineados y de los comunistas así que tendremos que centrarnos en detener la influencia comunista tan pronto como sea posible aunque históricamente Vargas ganó apoyo de los militares volviéndose duramente anticomunista pues podemos quizá apoyarnos también en ellos para salir hacia adelante aquí vemos, por ejemplo, esos focos de apoyo militar con suficiente apoyo anticomunista o democrático culminaremos con el foco del Plan Cohen que es un documento que estuvo firmado por aquellas fuerzas alineadas con el gobierno y esto, por lo visto lo que hizo fue justificar que los comunistas iban a hacerse con el poder en el país para acabar echándolos o prohibiéndolos en la nación aquí tenemos el foco del Estado Novo vemos cómo se establece una dictadura militar en el país con cierto apoyo al comunismo en este caso y aquí comienza la Era de Vargas que es el nuevo Estado que supone el fin de la democracia en Brasil mientras Vargas siga en el poder tenemos también a la izquierda una serie de focos que representan la utilización de una nueva constitución para detener los gobiernos separatistas como el decreto número 37 incrementando también la estabilidad del país hacia el centro del árbol tenemos un número de focos que están compartidos con el camino integralista y que tienen que ver pues un poco con ayudar a salir adelante a la economía que va a estar bastante limitada hacia el principio de la partida aquí tenemos la autarquía brasileña molan bastante muchos de los focos nuevos abrazar el corporativismo departamento de orden político y social cambio industrial tenemos por aquí desenlace bueno, aftermath sería como época posterior a la crisis del café que os sonará un montón a los que habéis jugado recientemente como digo al Victoria 3 con el derece del coloso del sur bueno, tenemos que deshacernos de esa confianza de la economía nacional en la exportación de café y recursos base y tenemos que intentar producir una especie de base industrial doméstica y de economía de consumo que es lo que ha sucedido un poco históricamente sobre esta época un número de estaciones de radio fue establecido en Brasil para mantener al público informado y entretenido tenemos la radio nacional y el desenvolvimiento y aquí vemos que nos deshacemos básicamente de la economía de ese malus de economía sin diversificar aquí tenemos también ese estado que ha abandonado algunas regiones estado de negligencia bueno, típicos focos de expandir la industria la infraestructura y la eficiencia de nuestra producción fábrica nacional de motores batalla de borracha vemos aquí nos dan caucho por ejemplo espacios de construcción podemos establecer una nueva capital que sería Brasilia y moveríamos la capital a la región de Goyas ganamos unos puntos de victoria etcétera aquí podemos lidiar con el Kangasho que son unos bandidos aparentemente dice esto que tienen que ser expulsados del norte y que aportan modificadores negativos a la región y aquí podemos ir luchando contra ellos ya en la segunda guerra mundial ¿qué hacemos en la segunda guerra mundial? una vez hemos estabilizado la economía doméstica de nuestro país pues podemos centrarnos en los asuntos de fuera ¿no? bueno, por ejemplo los nos dicen que el eje era muy cercano a negociar con Brasil y los Estados Unidos se preocuparon mucho de que esta nación se alineara con el fascismo a pesar de la erosión de la democracia los Estados Unidos se intentaron ganar a Vargas como españoles nos suena un poco esa historia ¿no? también buena parte de los de los intentos de Estados Unidos de convencer a Brasil pues fueron apoyo militar ayudarle en la construcción de una fábrica de producción de acero cuando estalló la segunda guerra mundial pues se le demandaba a Brasil pues caucho y otros recursos por parte de los británicos aquí vemos pues los Estados Unidos están demandando ese apoyo militar por nuestra parte que va a representar pues un poco esta situación cobras fumantes tío bueno si fracasamos los Estados Unidos pueden acabar interviniendo en nuestro país para asegurarse de que les apoyemos en el futuro así que habrá que tener cuidado con eso unirse a la guerra llevará la creación de la fuerza expedicionaria brasileña que tiene nuevos modelos en 3D aquí los vemos muy chulos y aquí tenemos el camino militar que es bastante bastante tocho como podemos observar dicen que en general todos los países van a ser parecidillos bueno creo este es el árbol en general de hecho este es el camino militar ¿no? vemos ahí la parte terrestre aérea y naval dice que en general todos los países del DLC los tres países van a comenzar de manera parecida o sea que los caminos históricos van a ser parecidillos en el sentido que van a empezar con una mala economía y van a tener que salir adelante y la semana que viene nos enseñarán Argentina muy bien chicos pues a ver qué pensáis de todo esto súper contento de que por fin hay un DLC de América en general ya estaba contento con que lo hicieran el Victoria 3 aunque sé que el Victoria 3 fue un pelín de contenido para toda América Latina en general y luego fue como más centrado en Paraguay y en Brasil y que hacía muchos años que tuvimos el DLC del EURO con el SLS 4 del Dorado sería un poco el DLC América aunque bueno Leviatán Norteamérica también pero bueno Leviatán sí Leviatán creo ya me lío con tantos DLCs del EU4 tío y este año probablemente haya dos más cual sea todavía más fumada pero bueno súper contento de que de que por fin reciba cariño América creo que es para celebrar y poco más que decir espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.